Muy pronto llega el nuevo episodio, el capítulo 3 de Colony, acá a TNT. ¿Qué pasará con la rebelión? ¿Qué pasará con el gobierno? Las cosas se empiezan a cruzar y todo se vuelve mucho más tenso. Pero ni bien termine el tercer capítulo, no se olviden de ir a youtube.com barra TNT Latam para discutir sobre las cosas que pasaron y sobre lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Nos estamos viendo por allá. Gracias.